Ya hemos estado trabajando, siempre se trabaja en conjunto con muchas entidades intermedias, como por ejemplo el Aeroclub. En la época del rally se les colaboró con el tema de la iluminación para la parte donde estaban los autos estacionados. En este caso, bueno, de acuerdo a que la gente del Aeroclub le había hecho un pedido al presidente de Vialidad, Osvaldo Botero, bueno, nos hemos comunicado y hemos estado en contacto para poder hacer que la bajada, digamos, para que se entienda, de la ruta 3 sur hacia los dos ingresos que tiene, donde está el avión precisamente y el otro ingreso a donde estaban las canchas de rugby, puedan ser realizadas en asfalto para que de esta manera no tengamos el problema de cuando bajamos de la ruta, como está alta, que tengan inconvenientes. Además había barro, se generaba algunos inconvenientes y bueno, creo que jerarquizar este lugar, ya que como pudimos ver cuando se inauguró la circunvalación o el paso de la circunvalación, bueno, el gobernador vino en avión hasta aquí, entonces creímos conveniente de poder colaborar y creo que, bueno, vamos por buen puerto, así que ni bien la empresa se pueda reacomodar con relación a los ingresos que todavía le queda terminar en ese sector, bueno, van a hacer la bajada y bueno, nosotros vamos a colaborar también con la pintada y algunas, digamos, algunas cuestiones que van por fuera de eso como para poder dejar este lugar como se merece, no nos olvidemos que sufrieron las inundaciones el último año, así que, bueno, siempre colaborando en el municipio en lo que se puede y en el bien de toda la gente de Galicia, ¿no? Creo que el deterioro más grande se produjo ya en el 2014-2015 con el tema de las inundaciones en cuanto al piso se refiere y después el tornado también que afectó, el aeroclú fue muy castigado. Bueno, por supuesto, esa es la idea. Nosotros hace poquito estuvimos con la Dirección de Obras Públicas trabajando en unos desagües, ellos habían comprado unos caños y, bueno, el agua que viene, digamos, del sector oeste hacia el este, que sería la cuneta que busca la alcantarilla hacia el sur, bueno, nosotros colaboramos con un podente hacer el enterramiento y la nivelación de esos caños para que si viene la primera, el agua que no es muy grande, pueda ser derenada por ahí y no afecte en ninguna parte, sobre todo la pista, ¿no? Porque no nos olvidemos que también este año, a principio de año, también sufrió inundaciones cuando tuvimos esta gran inundación este año, así que la verdad que colaborar con el aeroclú, como con todas las entidades, Rotary y varias entidades intermedias, la verdad que para nosotros es bastante grato, ¿no? Porque nos ayudamos mutuamente.